bienvenidos a recetas por cocina pop hoy les vamos a enseñar a hacer unas pepas de membrillo para la masa vamos a necesitar manteca pomada que la vamos a colocar en un bowl tiene que estar bien pomada a eso le vamos a colocar la azúcar impalpable tenemos que lograr un blanqueado que es lo que va a permitir que nuestra masa sea quebradiza en la boca tierna esto lo vamos a mezclar con un batidor a mano una batidora eléctrica durante 23 minutos hasta que nosotros veamos que se haya formado una crema de color perlado y cuando logremos esto en estos tres minutos más o menos podemos ir agregando la yema que va a llevar nuestra masa es importante que las pongamos de a una para que no nos corte nuestra preparación y cuando ya integremos bien estas yemas en la crema de manteca con azúcar podemos agregar aceite de vainilla que es lo que le va a dar el sabor a nuestra masa es una masa rápida fácil de hacer con los materiales que tenemos en casa es muy recomendable bueno juntamos bien lo que tenemos en el bowl nuestra crema nuestra preparación y vamos a integrar la harina con una espátula de goma o de madera en tres veces eso va a permitir que no estar amasando la demás es importante nunca con la mano siempre con la espátula porque es una masa muy mantecosa entonces podemos desarrollar el gluten y no queremos siempre con una espátula esto va a llevar unos minutos porque hay que integrar bien la harina yo lo hice en tres veces acá en cocinaje las hacemos seguido porque les gustan mucho a los clientes las ponemos en el café es una masa muy tierna muy rica de hacer bueno con un cornet nos vamos ayudando a integrar muy bien la masa siempre con un cornet o espátula nunca con la mano seguimos uniendo intentando hacer un bollo la vamos a volcar a la mesada vamos a tratar de unir con las manos solo unir no amasar unir bien la harina con nuestra crema nuestra preparación ahí ya tenemos la masa formada siempre con el cornet y cuando tenemos el bollo lo que ya podemos ir haciendo es desmantecar la placa para que no se peguen nuestras pepas hacemos un cilindro y vamos cortando más o menos un centímetro aproximadamente dos centímetros eso es a gusto de cada uno nosotros acá las hacemos chiquitas un bocadito una vez que tenemos cortadas las bolitas las amasamos bien y las vamos poniendo en una placa con fritolín manteca alguna materia grasa para que no se nos peguen bueno las vamos poniendo en la placa separaditas porque van a crecer porque la masa tiene polvo hornear así que hay que tener cuidado con eso bueno con nuestro dedo le vamos a hacer un huequito en el medio que es donde va a ir el membrillo con agua es importante bueno en este caso tenemos membrillo puede ser de batata también lo vamos poniendo con una cucharita bien en el centro yo le puse mucha cantidad porque bueno a nosotros nos gusta mucho el membrillo así que bueno ahí terminamos todas nuestras pepas las vamos a mandar al horno un horno más o menos 180 durante 10 minutos las vamos a ir viendo no queremos que estén muy doraditas sino más bien blanquitas y tiernas bueno ahí abrimos nuestro horno ya están listas las pepas las vamos a colocar en nuestro plato de presentación y bueno espero que les haya gustado que la hagan en casa ya que es muy rápida y riquísima no se van a arrepentir de hacerlo hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.